Culmina la campaña electoral con un notorio silencio, pero los partidos colaboracionistas están a las puertas de recibir un millonario desembolso. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas nos brinda los detalles. Sigue la fuga de funcionarios del régimen. Una jueza decidió huir del país por estar cansada de la dictadura y fue en búsqueda de refugio en los Estados Unidos. Les contamos quién es y qué posibilidades tiene de recibir asilo político. En otras noticias, escritor revela que la edad de los mafiosos es cada vez menor. A los 21 años ya habrían muerto. Hola, bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda y Noel Miranda. Hoy es martes 1 de noviembre de 2022 y estas son las principales noticias. Este martes concluyó la campaña electoral para los comicios municipales del régimen que se realizarán el próximo domingo 6 de noviembre. El periodo finalizó como empezó, sin mítines o caravanas partidarias y una bajísima publicidad de los candidatos a alcaldes y concejales de los partidos políticos calificados de colaboracionistas, los cuales tenían 20 días para presentarse ante los electores, según la ley. En contraste, el partido gobernante FSLN sí se permitió propaganda política en las calles y en las redes sociales, aunque dar a conocer sus programas de gobierno tampoco fue la prioridad. Durante todo el periodo de campaña hubo un notorio silencio, así lo describió el Observatorio Independiente Urnas Abiertas. El equipo multidisciplinario determinó que el ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica. Las calles carecen de publicidad política notoria, las caravanas fueron inexistentes y los pocos actos políticos no fueron masivos. La participación se limitó a actividades que no superaron a algunas decenas de personas. En comparación con las elecciones de 2017, se puede observar una drástica disminución de la participación de la ciudadanía. Los nicaragüenses han aprovechado este periodo para escribir comentarios sarcásticos y ofensivos a los partidos colaboracionistas a través de las redes sociales. Urnas Abiertas indicó que en un contexto donde no existe competencia electoral, esta campaña solamente sirve para justificar el desembolso millonario de más de 450 millones de Córdobas, que reclamarán los partidos al finalizar su participación en un proceso sin condiciones ni garantías democráticas. La reforma electoral del año pasado eliminó el requisito de lograr por lo menos un 4% de los votos para acceder al reembolso. Tampoco quedó claro si las organizaciones políticas participantes deben demostrar sus gastos del periodo electoral. La directora del Observatorio Independiente, Olga Valle, nos brinda los detalles. Como hemos denunciado de urnas abiertas, tanto el Frente Sandinista como los otros partidos colaboracionistas están lucrando de las violaciones de derechos humanos y de las limitaciones a las libertades fundamentales. Todos ellos saben que es un proceso donde no hay condiciones, los partidos colaboracionistas están conscientes que no tienen las condiciones para que haya competencia electoral, unos ni siquiera tienen fondos para hacer actividades, otros denuncian que le han negado algunos permisos, sin embargo callan y todo con tal de acceder a este reembolso o bien por algunas pequeñas cuotas de poder que posiblemente el régimen les ha prometido después de este proceso electoral. Sin duda, la situación en la que se vive en Nicaragua, tanto a nivel de derechos humanos como a nivel de condiciones democráticas, son una de las más graves de la región. Estamos sobre todo en Latinoamérica inmersos en un superciclo electoral en donde casi todos los países van a tener elecciones nacionales, legislativas o subnacionales y en los demás hay en diferentes medidas algunas irregularidades, pero sí se ha garantizado la legitimidad, la integridad electoral, la competencia, todo eso que en Nicaragua está totalmente anulado. En otros países la oposición tiene capacidad de organizarse, tiene capacidad de hacer campaña. En Nicaragua no podemos olvidar que siguen detenidas arbitrariamente las siete personas que el año pasado dijeron que querían disputarle el poder político a Ortega a través de las elecciones. Entonces tenemos que seguir denunciando la gravedad en la que se encuentra la democracia electoral en el país y definitivamente cuando me preguntas sobre las campañas electorales como reportamos en nuestro último boletín, básicamente fue una campaña inexistente, no hay una sensación de fiesta cívico, de campaña en el país, más que algunas iniciativas que han hecho como muy pocas actividades presenciales, han sido mayoritariamente actividades virtuales, algunos afiches que han impreso y a pesar de esto los partidos van a ir a exigir este reembolso que para este año está planteado en 13 millones de dólares. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sufrió la fuga de otra operadora en el Poder Judicial. Se trata de la jueza sandinista María Concepción Ugarte, del Juzgado Secto Penal de Vigilancia y Ejecución Penitenciaria, quien según Fuentes decidió huir de Nicaragua con rumbo a Estados Unidos. La judicial fue ejecutora en la persecución contra organizaciones no gubernamentales en 2008. En ese entonces ordenó los allanamientos contra el Centro de Investigaciones de la Comunicación 5 y el Movimiento Autónomo de Mujeres MAN. Conversamos sobre el tema con el exfuncionario del Poder Judicial Yader Morazán. Esto nos comentó. Mira, sin lugar a dudas fue una fanática sandinista, ¿verdad? Que per se eso no es un delito, al contrario, fue un ejercicio propio en la libertad de pensamiento, de expresión y de asociación que tanto defendemos los nicaragüenses. Los nicaragüenses azules y blancos autoconvocados. Tengo entendido que su marido era un secretario político de Vigilancia. No, hombre, no sé de qué nivel ni nada. Tengo entendido que era leal a Marvin Aguilar y a Payo Solís. Payo Solís fue su padrino dentro del Poder Judicial durante todos los movimientos que hizo. Tengo entendido que era cercana al diputado Figueroa. Si vos analizas todo el recorrido judicial de ella, siempre estuvo allegada a los cargos del poder vinculados a Marvin Aguilar. Ingresó como asistente de él. Posteriormente fue oficial de planificación. Fue asesora de la Inspectoría Judicial. O sea, estamos hablando solamente de cargos, cargos que tienen que ver con el poder de Marvin Aguilar. También otra cosa, ella es comadre de Marvin Aguilar. Marvin Aguilar es el secretario político, es la sustitución de Payo Solís. Es vicepresidente de la Corte, pero ese es el cargo, digamos, creativo. Mira, la gente menciona mucho el tema del allanamiento a cinco y no me acuerdo cuál otro caso. A Mami. Realmente, la capacidad que tiene un juez para negarse a una solicitud de esas hechas por la policía o por el ministerio público son muy escasas. Es decir, yo no conozco jueces que se niegan a hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque es que esto es de forma, es decir, es automático, es de mero trámite. Fue lo que nosotros llamamos el derecho de mero trámite. Que te presentan un documento con todos los requisitos y lo que te corresponde es proceder. La información fue confirmada por el defensor de derechos humanos, Pablo Cuevas. En comunicación con artículo 66, el abogado aseguró que la jueza Ugarte ya se sentía cansada de seguir órdenes del régimen y prefirió exiliarse en el país norteamericano. Esto nos reveló. En principio, la doctora, como muchos funcionarios del gobierno, entiendo que se asciaron. Eso es lo que yo percibí. Conmigo se comunicó un familiar y quería un poco de asesoría sobre qué hacía. Supe que el viernes, la verdad que a mí, el mismo viernes que se exilió, recibió la comunicación. Y, bueno, pues, de que maneja información del interior de que sucede en los buscados y que sería de mucho importancia. Pero el defensor de derechos humanos considera que la jueza se ve en dos aguas bravas en caso que desee pedir asilo político en Estados Unidos, porque por un lado queda como traidora ante la dictadura y, por el otro, la oposición la ve como colaboradora y verdugo. Según Cuevas, la judicial debe colaborar en el esclarecimiento de situaciones abusivas contra los derechos humanos si desea asilarse. Yader Morazán, especialista en Administración de Justicia, nos continúa explicando qué tan cómplice del régimen podría ser considerada la funcionaria. El Estado Unidos pone como requisito es que no haya delinquido. Entonces, aquí lo que hay que valorar es que si la jueza de X ha delinquido, pero pertenecer per se al Estado o actuar judicial es un delito. Hay que ver una cosa. Mira, cuando nosotros decimos cómplice, nosotros no podemos hacer tipificaciones en el aire. La complicidad es sobre hechos determinados, hechos específicos. Ahora, los jueces no persiguen delitos. Ellos solamente conocen y resuelven lo que les llevan servido a la mesa a través de una solicitud o una causa penal. Por consiguiente, hay que tener cuidado cuando decimos que algunos son cómplices. Ya que al igual que nosotros, los jueces no tienen la obligación de denunciar ni de perseguir crimen. No es ese el rol de un juez. Sus responsabilidades, autorías y participaciones dependerán del hecho que activamente hayan cometido o, siendo su obligación, pasivamente hayan omitido. Tampoco, según la ley, que un juez no puede develar detalles de un caso a su cargo ni involucrarse en casos que no les pertenezcan. No pueden involucrarse o preguntar o manifestar interés. Por otro lado, ¿a dónde va a denunciar? ¿A dónde se va a quejar? ¿Quién puede hacer una persona? Decime, ¿qué puedo hacer aquí? Nosotros no podemos decir que porque la jueza Karen es delincuente, todos los jueces son delincuentes, más que en la naturaleza del cargo en la que ella ejerció, ese puesto específicamente no puede hacer valoraciones de fondo. O sea, no puede llegar a desarmar al cuñeco porque eso no es el rol de ella. El abogado Cuevas dice que la o el familiar de esta abogada le dijo que ella lleva pruebas. Y pruebas contundentes. ¿Qué pruebas podría llevar esa señora? Habría que ver con este tipo de pruebas. Mira, no existe una prueba más contundente que otra, sino pruebas útiles, pertinentes. Son dos tipos de requisitos que tienen que tener la prueba. Y aquí es útil. Útil a la discusión, al asunto que se ciña, ¿verdad? Y pertinente es que esa prueba, pues, pertenezca a lo que se está discutiendo. Entonces, habría que ver qué tipo de prueba para probar qué cosa, ¿verdad? Ya, o sea, dependiendo. Puede llevar ella pruebas contundentes, pero pruebas contundentes de que la estamos fijando. Pero no saben qué tipo de prueba es o para probar qué. Entonces, eso es como muy ambiguo. Pues, esa frase es muy ambiguo. La edad promedio de los mafiosos es cada vez menor. Y en muchas partes del mundo se muere con 21 años. Esto advirtió el escritor antimafia Roberto Saviano. En una entrevista con la agencia F, Saviano indicó que el crimen organizado mundial, desde Italia hasta Latinoamérica, registra esta tendencia real y alarmante. F describe que los esfuerzos de Saviano por desentrañar mecanismos perversos y humanos del crimen le han hecho escribir auténticos éxitos de venta, grabar premiadas películas y documentales y ahora se ha lanzado al cómic. La última entrega de sus historias en viñetas es titulada La historia de la paranza. Estas historias van precisamente de hablar de los jóvenes soldados de las mafias y el narcotráfico. Son jóvenes que derraman su sangre por coches, relojes o ropas caras por acceder a un estatus. El escritor declaró que mientras alargamos la vida del hombre de nuestro tiempo, en Egipto, Filipinas, Latinoamérica o en muchas partes de Italia, se muere exactamente como en la época medieval, con 25, 28, 30 o 21 años combatiendo. Explica que a como lo reflejan sus creaciones, el sistema es hipócrita, porque mientras la ley persigue el dinero sucio de las mafias, el mercado lo acoge muy bien y permite comprar con él cualquier cosa. Él cree que la legalización de las drogas ligeras, como el cannabis, sería un primer paso necesario para atajar este fenómeno, pues el de todos los estupefacientes solo lo haría una humanidad responsable. También hay que tener en cuenta la corrupción política que genera este negocio, capaz de producir masas enormes de dinero, con los que llenar los bolsillos del funcionariado. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. El gobierno de Canadá podría sumarse a las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el negocio del oro nicaragüense, reveló un portavoz del Ministerio de Asuntos Globales del país norteamericano al medio digital Despacho 505. El vocero explicó que Canadá espera que las empresas de sus con nacionales que mantienen sus operaciones en países como Nicaragua, cumplan con altos estándares de conducta empresarial responsable, de la misma manera que lo harían en su país. Esta expectativa se aplica a todas las empresas canadienses, independientemente de su tamaño, sector o alcance, afirmó el funcionario. La empresa minera Macominin afirmó que no espera ningún cambio material en sus operaciones en Nicaragua. Tras las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el negocio del oro en el país centroamericano, la compañía aseguró que está realizando una revisión interna del impacto de las medidas, en coordinación con sus asesores estadounidenses y canadienses, y de conformidad con su compromiso de cumplir con los requisitos legales y reglamentarios aplicables. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos Zenit catálogo de contradictorio el diálogo mencionado por el cardenal Leopoldo Brenes durante su visita a Roma, un diálogo que, según el arzobispo de Managua, es el medio para rebajar las tensiones entre el régimen y la Iglesia Católica de Nicaragua. Los defensores señalaron que les resulta contradictorio que afirme eso, mientras en Nicaragua guarda un silencio total frente al incremento de la persecución contra la Iglesia y sus sacerdotes. Además, indican que el pueblo de Nicaragua merece conocer la verdad de la dinámica, contenidos y alcance de ese diálogo, para apoyar las gestiones que hasta hoy parecen estrellarse frente a un régimen dictatorial que cada día incrementa la represión contra la Iglesia y el pueblo nicaragüense. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!